Tuve la suerte de ejercer como Secretaria General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica por algunos años y conocer de cerca este extraordinario bioma de más de 7 millones y medio de kilómetros cuadrados. Creo que cualquier situación que se trate en la Amazonía tiene que pasar por trabajar con la gente que vive allí. A veces se cree que la Amazonía es un espacio vacío, pero más de 30 millones de personas viven en la Amazonía continental y esto hay que considerarlo porque quieren mejorar de calidad de vida, pero también preservar el bosque, preservar la gran floresta, la selva amazónica. Y en este sentido, las soluciones tienen que venir en conjunto por la gente de fuera que quiere apoyar, por los gobiernos, por supuesto, y también por las personas que viven en la región amazónica. Yo creo que tenemos que dejar de hablar de lucha de hombres contra mujeres, tenemos que hablar de cómo podemos construir una mejor sociedad en conjunto, hombres, mujeres, las personas que representan toda la diversidad y que significa que estamos viviendo además en el mismo planeta. En este sentido, tenemos que trabajar en conjunto y, por supuesto, las mujeres tenemos que estar conscientes de nuestros derechos y del gran aporte que le podemos dar a la humanidad. Es grave, estoy convencida de que los científicos dicen la verdad cuando están hablando sobre el calentamiento global y que todos somos responsables de una u otra manera, más los grandes países porque son más contaminadores, porque tienen también mayores posibilidades de desarrollar energías limpias. Así es que en este sentido, pues, tenemos que estar conscientes de que el cambio climático es una realidad y de que todos tenemos que contribuir con acciones grandes o pequeñas para controlar ese calentamiento global o al menos no acelerarlo. Estamos tarde, sí, pero no tan tarde que no podamos hacerlo. Creo que hay que reemplazar las energías fósiles. Todavía hay grandes países que están consumiendo grandes cantidades de carbón. También el tema del petróleo, del gas. Cuando tenemos energías limpias maravillosas como los rayos solares, como los vientos, como la geotermia, que pueden dar soluciones mucho mayores. Inclusive se habla de transformar el agua en combustibles. Así es que la capacidad del ser humano, la ciencia que podemos aplicar, nos puede dar extraordinarios resultados a estos grandes desafíos. No, no, no. Yo dejé de lado la política hace casi 30 años. Sigo a veces tentada porque hay grupos políticos, partidos, movimientos de mujeres, indígenas, etcétera, en mi país que me piden que regrese a la política activa partidista. Así es que yo digo no, no tengo ganas de ser candidata, pero sí tengo ganas de mejorar mi país y el mundo. Y en este sentido siempre me van a encontrar dispuesta a trabajar y a colaborar. Tengo varios libros escritos. Uno de ellos es relacionado con mi hijo, con síndrome de Down, un niño que falleció con 10 meses de edad y que dejó una huella imborrable en mí. Este libro ha sido traducido a varios idiomas. Además de significar una enorme catarsis para mí, también ayuda a padres y madres de hijos con problemas. Tengo un libro escrito sobre la política en mi país que se llama La presidenta, el secuestro de una protesta, en que dejo un testimonio de lo que ocurrió en el año 97, cuando por el hecho de ser mujer perdí la presidencia de mi país. Y ahora escribo poesía, libros para niños, para adolescentes, ensayos. Soy muy feliz con esa área de mi trabajo. Yo creo que para bien me han afectado los cambios porque antes teníamos unas cámaras enormes, ahora con cámaras mucho más pequeñas. Antes necesitábamos un equipo mucho más grande de personas, ahora menos. También el hecho de estar activa en las redes, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en varias de las, en Instagram, también, en varias de las redes sociales, aún no le ponen contacto con el mundo. Pero también estoy consciente de los peligros que esto puede traer en el sentido de que un mal uso de las redes sociales siempre puede acabar en situaciones conflictivas. Empezamos con esos cambios vertiginosos en el siglo XX. Yo mismo recuerdo de no haber tenido ni un celular, ni una computadora y que ahora casi no podemos prescindir de ellos. Pero estamos hablando de otro tipo de cambios como la inteligencia artificial, la robótica. Y creo que el hombre tiene que ser cauto, el ser humano en general, hombres y mujeres. Y que tenemos que pensar que la ciencia y la tecnología son herramientas que deben estar al servicio del bien. No me asustan los cambios en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, pero siempre tiene que haber esos valores éticos que son lo que le hace a la tecnología un instrumento en manos de seres humanos.